Antes de que empiezas a nacer Y vuelvas a tu vida, a tu amor Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro, natural Tu, loca manía, has sido mía Solo una vez, un señor mío Fuego de noche, llego de día Él te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría, cuando arde Tu, loca manía, has sido mía Solo una vez Tu, loca manía, has sido mía Venga México Venga México Mientras yo, me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y feliz Tanta pasión, tanta sabía Ya muchos días Venga Venga Fauma México Hoy te va a Ser ¡Vamos, México! La campanita ha sido mía Solo una fe, dulce y no mía Tu ego de noche, nieve de Dios ¡Que se ve la fuente, mi gente! ¡Viva la nación, me quedo sin ti! ¡Vamos acá, Dios es feliz! ¡Tanta cual sido, tanta osadía! ¡Viva la nación, me quedo sin ti! ¡Viva la nación, me quedo sin ti! ¡Viva la nación, me quedo sin ti!